Quiero ofrecerte más que solo una canción Quiero entregarte mi vida Quiero rendirme de todo corazón Buscar tu unción es mi pasión Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús Decirte que te amo, te amo Me llevas de la mano Me llevas de la mano Mi alma busca que toques mi interior Mi vida se estremece con el toque de tu amor Quiero ofrecerte más que solo una canción Quiero entregarte mi vida Quiero rendirme de todo corazón Buscar tu unción es mi pasión Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús Decirte que te amo Aunque terminas mis selvas con tu luz Me llevas de la mano Me llevas de la mano Mi alma busca que toques mi interior Mi vida se estremece con el toque de tu amor Anhelo 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 Tu unción es mi deseo Un poco más, un poco más Ángelo, ángelo Un toque del Maestro Un toque del Maestro Un poco más, un poco más Ángelo, ángelo Un toque del Maestro Un poco más de ti 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Y poderoso es nuestro Dios Él sana, Él sana, Él salva Y gozo, gozo, gozo El soldador de la vida me llenó de gozo del que yo quería De la vida me llenó del gozo del que yo quería Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el soldador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero vino Cristo el soldador de la vida Y me dio de gozo del que yo quería Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Y quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Que vive, cielo, ores y hacedor de maravillas Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Que vive, cielo, ores y hacedor de maravillas Y hacedor de maravillas No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay Hoy no es con espada, ni con ejército Es con su Santo Espíritu Y esta iglesia se moverá 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 Con su Santo Espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá